sólo queda una cosa por hacer ahora lo siento ya hay bueno y todo el modelo que tiene que tener aquí adentro ahora no pasará el clip hasta que me sienta cómodo vamos a subir aquí lo siento lo voy a repetir, lo siento ya hay lo siento todos y y y y y y Gracias.